La bazooka, la bazooka está de cumpleaños en el día de hoy Dayanara Almanzar también está de cumpleaños en el día de hoy, ¿quién más que cumpleaños? Y también por Instagram vi que... León Dio Soria felicitó a Aguiló que está de fiesta de cumpleaños Ay, mi hermano Don Luis Manuel Aguiló Verdadero locutor Aguiló, ese sí El primero, el mejor de la televisión Un chico bien de bien No, 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 el mejor Aguiló, ese sí es bueno Luis Manuel Aguiló, el mejor Siempre bien vestido Bien vestido, bien muerto Nunca desafinado Siempre, engoladicto, engoladicto, siempre pronuncia esas S, esa R Siempre Eso, eso es locutor de verdad Mira, pero ahorita No, pero señores Yo vengo Amigo mi hermano Eto'o hermano, no te está riendo No, no te está riendo El mejor de este país Pero es verdad Siempre Porque me gusta su estilo eso del 2001 ahora tú estás mencionándolo no te lo quise hacer como referencia estoy defendiendo yo que lo he defendido toda mi vida el mejor combinación perfecta vamos a ver la repetición veamos la repetición del mediodía la aspiración de todo joven en el país como locutor tiene que tener como norte a luis manuel aguiló estoy de acuerdo con pronunciación impecable perfecta dicción modulación inflexión adecuada inflexión luidez entonación y dicción eso es fluidez entonación y dicción pero mira ella mismo ella para decirlo ella para decirlo porque los no y hay que cuadrar porque tú no haces nada con tener todo eso y descuadrado le pago el 30 a los intereses quíteme la bola por favor manejemos la deuda a los tres pagareses los tres pagarés lo manejaremos no ahí la inflexión la adicción está perdiendo el léxico digo la modulación la perdida y bien vestido yo nunca he visto aquí los desafinados no bien vestido ni el mangue camisa en franela no de que una franela blanca ve no nunca y bien peinado siempre bien peinado siempre nunca me he visto de que con una moña dolcea en el festival del humor me enseñó el truco de que nunca 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 yo dije estoy entrenando nunca delate al talento estoy entrenando el 59 ahí lo tiene aquí lo tiene los dedos cruzados esperamos que pase el momento a mi amigo Aguiló déjame ver déjame ver mi hermano Aguiló ay San Pedro Macorí eso es San Pedro mira mira pero mira pero buen mozo señores y el otro lo conocemos en Dios mío así que para mi amigo Aguiló y eso son de él eso son de él si son de él que está casi pasando la prueba del cumpleaños Dios mío y para mi amigo Melton Pineda a propósito Melton una pregunta Melton Hipólito te llamo para felicitarte quien es Hipólito Hipólito Mejía no el presidente el presidente del país pero Melton es Hipólito Mejía no respeta al presidente Melton un expresidente se respeta mira pero Hipólito Mejía no Julio es Mario baña perro Julio no tiene oficio Julio mira Miguel Valga el palo que está haciendo Julio mira es que Hipólito Mejía es que el presidente es Miguel va a estar haciendo el trabajo tú no tienes oficio ve baña perro Miguel Valga yo no creo pero 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 entonces Hipólito no se más estamos hablando de la gente es un presidente de repente Hipólito Mejía cuando llama la toli la toli hola Julio negro bello hola la toli no tiene oficio se te quema la bichuela si mira menton Julio negro bello amor tan lindo ese negro y o no ah no 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 ¡Gracias!